hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo hermosuras mil perdón por estar súper atrasada en estarles respondiendo a sus comentarios poco a poquito se los iré contestando de verdad tengan mucha paciencia pero les agradezco infinitamente su tiempo porque yo sé que híjoles está súper escaso me pasa a mí así que lo valoro enormemente les agradezco infinitamente y pues les mando un fuerte abrazo y bendiciones hasta donde se encuentren y pues miren en el tema de hoy como pueden apreciar estamos abriendo o vamos a abrir una cartera que lleva por nombre margaritas y esta cartera pues lo estuve recibiendo en el unboxing de lo que viene siendo la campaña número 12 de arabella no es un producto nuevo ya estaba a la venta de hecho ya me lo habían pedido y a una clienta me lo había pedido y me encantó o sea lo vi y dije ahí está bien bonito y dije lo quiero comprar en una próxima campaña y pues éste monedero iba a decir pero no es monedero es cartera viene así miren hermosuras venía así en lo que es en el catálogo que nos menciona que está hecho de 100% poliuretano su precio normal es de 140 pesos pero apareció en 100 pesos también me costó 100 pesos nos dice que tiene coquetas margaritas alrededor de tu efectivo así y que no incluye artículos de ambientación porque pues como pueden apreciar ahí la imagen se ven tarjetas de crédito dinero y pues no 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 incluye eso hermosuras y pues vamos a estarla abriendo bien en una bolsita plástica así como tipo celofán y aquí nos menciona a la vela cartera margaritas importado distribuido por la vela que contiene una pieza está hecho en china el material es 100% poliuretano y pues solamente la recubre un poquito de pegamento el cual pues lo vamos a desprender y ya sacamos nuestra carterita que es este tipo imitación de piel pero no es piel es poliuretano es plástico pero el diseño está muy bonito y pueden apreciar lo que es como el bordado del diseño de las margaritas así miren como una tipo v que se recorta aquí y está mega hermosa acá en esta parte está completamente lisa trae la costura el color rosa que es un rosita esté como un rosa palo un rosita pastel lo que viene siendo la parte de los cierres que son dos cierres y estos miren esto es este metal vamos a abrirlo así y así vemos en este fondo cómo es que tiene esto hay me llegó manchadita miren está ligeramente manchada es como de humedad y pues aquí vamos a retirar este humedad y tiene aquí miren los compartimentos para las tarjetitas en esta parte de aquí trae este separador y vamos a abrir ahora el siguiente cierre así y pues retiramos este otro pulito ahí miren por esta parte de aquí trae esta evita para poderse la colocar yo creo que en alguna de estas partes porque no veo otra a miren en esta parte de aquí en este orificio vamos a estar colocando esto que simplemente vamos a ver hermosa vamos a estar checando porque ya esté y ahí está ha sido un poquito de trabajo miren se fue mi esmalte estaba un poquito ligeramente fresco pero bueno ahora te lo voy a acomodar y aquí está lo que viene siendo este compartimentito esta abertura para guardar como que moneditas ahí está como que para guardar moneditas aquí en esta parte y pues aquí trae otros dos separadores que en esta parte ya no trae para las tarjetitas solamente aquí en ambos lados pero está muy bonita la cartera está muy muy bonita la verdad se me hizo económica muy coqueta y pues aquí trae su su como se le llamará esto hermoso la suja un caretita este agarradera que está muy coqueta y pues eso sería todo fue un vídeo bastante corto de estar abriendo esta carterita de margaritas por si deseaban este ver cómo es que venía por dentro aunque venía la ilustración en el catálogo de igual manera si tenían duda en adquirirlo aunque recuerden que lo hago con la intención de promocionar el producto a la vela no me está pagando hermosura si me gustó el diseño la verdad es que estoy contenta con mi adquisición hay algunas otras también muy coquetas que ya después estaré checando a ver si me la puedo pedir o de igual manera si desean saber sobre algún producto de a la vela de algún otro catálogo déjenmelo saber en los comentarios y de igual manera pues qué tal que me estoy animando y lo adquiero ya les haré el vídeo que me están solicitando y pues de antemano muy gracias hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo pero no olviden compartirme si han adquirido esta cartera les gustó o no les convenció y pues ahora sí me despido nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye